¿Te preocupa por tu bienestar? Fundación Origen es una plataforma integral de atención para las mujeres que viven en situación vulnerable o de pobreza multidimensional. Llevamos trabajando 15 años en esta labor, atendiendo a las mujeres de una forma integral. Tenemos dos programas sociales que son justamente para su atención. Uno es la línea de ayuda Origen, que es un 01800, en donde damos asesoría para la salud emocional, o sea, psicológica, damos atención legal y también atención médica. El teléfono es el 01800 015 16 17 y estamos en un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Siempre contesta a un psicólogo que está totalmente capacitado para atender cualquier tipo de problemática y lo que hacemos a través de esta línea de ayuda es darles las herramientas a las mujeres que lo necesitan, también por cierto nos llaman hombres, para que puedan tener esta atención y que vayan viendo ellas cómo pueden ir resolviendo sus problemáticas, enfrentando las problemáticas o tomando decisiones. El otro programa de atención que tenemos son centros Casa Origen, son centros comunitarios en donde trabajamos con las mujeres en una forma integral. Estamos presentes en cinco estados, tenemos seis centros, en Acapulco y en Tlapa, en el estado de Guerrero. Como sabes, Tlapa es uno de los lugares donde más pobreza hay en nuestro país. Estamos en Puebla, en Villa Victoria, en el estado de México, tenemos presencia en Nayarit y también tenemos presencia en Irapuato. Estos centros es un modelo de atención integral a la mujer, probado, que se puede replicar y que ha tenido mucho éxito también. La primera parte es fortalecer a la mujer, trabajar en su autoestima, trabajar junto con ellas en la parte de desarrollo humano, a través de nuestros talleres en donde impartimos pláticas. Después del desarrollo humano, pasan al taller de desarrollo productivo. Y la otra parte de estos talleres es la parte de desarrollo para un trabajo digno, a través de la capacitación y profesionalización. Pues a través de nuestros dos programas, Línea de Ayuda Origen y Centros Casa Origen, hemos podido impactar en la vida de más de un millón de personas. Esto equivale a llenar el Estadio Azteca 10 veces, o sea que son impactos positivos, impactos grandes. Desde luego queda mucho por hacer, tenemos todo un reto por delante y vamos a seguir trabajando para llegar a las mujeres que nos necesitan y también a las mujeres que no nos conocen todavía. Este es parte del...